Había un perro en una granja y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo N-G-O, N-G-O, N-G-O y se llamaba Bingo N-G-O, 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 N-G-O y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un perro en una granja y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar, y tambores disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 Tiriram tam 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 tam, tiriram tam 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 Una pandereta quiero yo, una pandereta para mí, linda música tocar, panderetas disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam tam tam, linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, piano, clarinete y banjo, linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam tam tam, linda música tocar, instrumentos disfrutar Un osito de peluche me llegó, con osito voy a jugar mucho hoy Serviremos torta a la hora del té, jugaremos tapa un ojo a ver si ves Oso de peluche ya no estoy pero buh, oso de peluche ahora te escondes tú Oso de peluche cuenta uno y dos, oso de peluche adoro tus ojos Oso de peluche vamos a aprender, oso de peluche cuenta uno, dos, tres Oso de peluche quieres té con él y para la mariquita ahí también Oso de peluche vamos a limpiar, a ordenar los libros antes de jugar Oso de peluche vamos a barrer, contando hasta cuatro me ayudas muy bien Oso de peluche vamos a salir, cabalgando tú te vas a divertir Si contamos hasta cinco se acabó, oso de peluche diremos adiós Caminando por la calle dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar Caminando por la calle y dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar Caminando por la calle y dando saltos, dando saltos A una niña muy bonita me encontré Rigachichiqui nos vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Rigachichiqui nos vamos juntos a jugar A jugar Corriendo alrededor de las moras, de las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras en esta hermosa mañana Así es como nos limpiamos la cara, limpiamos la cara, limpiamos la cara Así es como nos limpiamos la cara en esta hermosa mañana Así es como me peino el pelo, peino el pelo, peino el pelo, peino el pelo Así es como me peino el pelo en esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes En esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes en esta hermosa mañana Así es como nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes Y como nos matemos la cara en esta hermosa mañana Corriendo alrededor de las moras, de las moras, de las moras Corriendo alrededor de las moras en esta hermosa mañana Una hormiguita va marchando, pam, pam, pam Dos hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, pam, pam Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, pam, pam Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando Sigue su camino, pam, pam, pam Saltar, marchar, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice Estamos llegando Pero vuelven a marchar De camino a su casa por la lluvia, pam, pam, pam Pam Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos a saltar Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Conejitos coming quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba arriba conejitos conejitos a saltar Conejitos a saltar conejitos a saltar Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos tú también 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 Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Me dio un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Ayer pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Fui a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Gatito, 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 Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel, Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos, Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor, y el cuchillo y tenedor y cucharas también Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo, Toma el jugo preparo y lo sirvió Y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, y el postre después de almorzar, vamos a comer Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir, Poli puso el agua a hervir para hacer té No olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito, no olvidemos al perrito darle de comer Poli puso el agua a hervir, 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 Pol Veo un perro Guau 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 ¿Qué es lo que ves? Veo un caballo I, I, I ¿Qué es lo que ves? Veo una oveja Me, me, me ¿Qué es lo que ves? Veo un cerdito Oink, oink, oink ¿Qué es lo que ves? Veo un pollito Pío, pío, pío ¿Qué es lo que ves? Veo un pato Guau 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 ¿Qué es lo que ves? Vàng, oink, oink, oink Veo un rana Crack, crack, crack Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo que es muy divertido ¡Suscríbete al canal! Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar Oh mami, mami, nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel Oh miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar Oh mami, mami, nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastel Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes Oh mami, mami, los sentimos, ensuciamos los guantesitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes y ahora empiezan a maullar Oh miau, 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 ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes y los ponen a secar Oh mira mami, mira mami, mira mami, los pudimos limpiar ¿Qué? 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 Mis lindos gatitos limpiaron sus guantes y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 ya los vamos a jugar Bebe tiburon ciu 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 Bebe tiburon ciu 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 Bebe tiburon Mami tiburon ciu 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 Mami tiburon ciu 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 Mami tiburon ciu 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 Mami tiburon ciu 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 Abuela tiburón, chuchu, chuchu, abuela tiburón Nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido, chuchu, chuchu, nada rápido Por fin a casa, chuchu, chuchu, por fin a casa, chuchu, chuchu, por fin a casa ya Bebe tiburón, chuchu, chuchu, mami tiburón, chuchu, chuchu, papi tiburón, chuchu, chuchu, abuela tiburón, chuchu, chuchu, abuelo tiburón Felices tiburones, chuchu, felices tiburones, chuchu, familia tiburón ¡Muy felices! Uno, dos, ato a mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce Juego con la arena Trece, catorce Abro la cortina Quince, dieciséis La niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho Nos prepara bizcocho Diecinueve ¡Vente, me tomo mi leche! La niñera en la cocina Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar, estás mintiendo, abre la boquita Johnny, Johnny, estás comiendo azúcar, estás mintiendo, abre la boquita Ha, ha, ha Ovejita negra, tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, tienes lana hoy, sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama, y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra Kikirikiki, ella perdió un zapato aquí, y mi maestro no encuentra el arco del violín Kikirikiki, bailemos aquí, hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Kikirikiki, nos vamos a divertir, cantando y bailando junto al ritmo del violín Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 ramsamsam Arafik arafik Culi 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 Ramsamsam Arafik arafik Culi 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 ramsamsam Manos arriba no te detengas Vamos a cantar mas rapido y a mover el ritmo de esta canción Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 ramsamsam Aram sam sam Aram sam sam Culi 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 ramsamsam Arafik arafik Culi 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 ramsamsam Arafik arafik Culi 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 ramsamsam Y vamos a ir todavía un poco mas rapido Aram sam sam Aram sam Culi 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 ramsamsam Aram sam sam Aram sam Manos arriba, no te detengas Vamos a cantar más rápido y a mover el ritmo con esta canción Arapi, arapi, guli 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 ramsamsam Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y swarga Y él se resbaló Y él se programó Tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Diez! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Uno, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a contar juntos Vamos a contar juntos Y ahora vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vamos a cantar juntos 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 Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 sígalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 zígalo, zígalo Punta de los pies como las jirafas Salto de rana, le ría carcajadas Uh, 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 zígalo, uh, 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 zígalo Uh, 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 zígalú, zígalú El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía cerdos, ia, ia, yo Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo Y en esa granja tenía vacas, ia, ia, yo Con su mu aquí, con su mu allá, mu aquí, mu allá Siempre con su mu, con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, yo El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo Y en esa granja tenía patos, ia ia yo Con su cua cua aquí, con su cua cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo ¡Gracias!